Hola Olita, bienvenidos a Eurovlogs y estamos en un nuevo vídeo, esta vez he vuelto al parque Warner de Madrid para ver otra vez la temática de Halloween Así que si queréis acompañarme en este vídeo, quedaros a verlo Bueno, por ahí vienen la novia cadáver y el carnicero Silvia, ¿de qué te has disfrazado tú? Mira, de novia huerta De novia cadáver De novia cadáver Calavérica, cortada, deshuellada Hay que ver el detalle del cuello, eh, brutal, ahí toda la herida La sangre Hola, que suena y todo, chaval Qué tecnología, macho Bueno, aquí tenemos a nuestro Michael Myers, el carnicero En realidad es Juan Y bueno, que de aquí me salgo mareada, eh Está lindón Una casita de muñeca Ah, mira, está la... ¡Uff! Está la del de eso No, joder, no se inmuta nada Ah, joder Jajaja ¡Oh, Dios, gala! Este sí que me han dado cada vez ¡Cáot! Sí, sí, me vas a tocar ahí, mazo Madre mía, está aquí el chaval este ¡Uh! Y ya te lo puedes quitar que ya te ha ganado ¡Cáot! ¡Cáot! ¡Hasta ya! ¡Cáot! 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 Que fuerte, Juan y Silvia son más influencers que yo No, si ya ha hecho una fanta El carnicero fotógrafo Juan da miedo solo de verle Me está robando la popularidad La popularidad de mi video, no digo más La próxima vez no viene, no No quiero que vuelva Juan con nosotros Es que nadie se hace fotos conmigo, solo con él Venga Juan Madre si no cabe con todas las armas ¡Ay mira ahí! Es el globo de It Pero en versión azul ¡Flotará! Pero por qué Pennywise se va cada vez que le veo Amigos de fechorías Cuidado Ahora vamos a aprovechar a comer Porque ya nos hemos dado un garbeo por aquí Y ahora ya es hora de comer Porque luego empiezan los pasajes del terror Que a las 3 empieza Annabelle y Freddy Y luego a las 5 en los cuartos Jason Así que para luego ya empezar a hacer colas Es que eso es lo importante Vamos a entrar al pasaje de Freddy Porque nos han dejado abandonadas Se han ido a ver lo de la Academia Locada de Policía Nosotros aquí solas muertas del asco No sabemos si vamos a salir con vida También lo digo Porque es que aquí dos solas Lo mismo nos raptan O nos matamos También No veáis que mal rollo da Está súper currado Este año creo que lo han hecho súper bien Además es bastante larguito Y hemos pasado mucho miedo Y las dos solas Ha sido terrible Me ha pasado mucho miedo Venga le haces un cuchillo Pero va déjame ir con el agua Lleva a la foto No si es que estamos grabando Gracias Ah pues le iba a pedir un favor Si le iba a pedir que hiciera una foto con mera Que se ha ido a matar Le hemos dado tanto miedo al de Sao Que se ha pirado macho Nos ha hecho una recortada y se ha alargado No va a pedir que danos Vale Vale Que se ha ido a la foto El fotocall donde ponen La mansión de Pennywise Eso es lo que buscas Si Desesperadamente Vamos a entrar al pasaje nuevo Que han inaugurado este año Que es de Annabelle Y de Expediente Warren Y la verdad es que tengo muchas expectativas Porque dicen que está muy bien El que había antiguamente Que era de rollo oeste Y demás No me terminaba de convencer Aunque molaba mucho Porque llevaba son las gafas en 3D Pero no me daba mucho miedo Así que veremos este de Annabelle Que a mí personalmente Annabelle me da bastante miedo Veremos a ver Si me da miedo de verdad ¿Sabes lo que le sobra Annabelle? ¿Lo qué? Las pulseras esas ¿Las pulseras? ¿Esto? Sí Es una Annabelle de Posting ¿Qué te ha parecido Vero? Yo creo que ha estado un poco flojo Tenía muchas expectativas Y me ha defraudado un poco El caso es que por dentro está guay Porque tiene como muchos recovecos Pero creo que hace más falta personal Que vaya dando más sustos No sé De momento me quedo con Freddy ¿A quién queremos ver por aquí Vero? A Pennywise ¿A que sí? Ahí está su casa ¿Dónde? Allí ¿Qué es lo que les da? Sí ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi preferido sin duda es bastante largo el performance está siempre súper currado recomiendo que lo veáis de noche porque da mucho más por el tema de que hacen rollo de luces humo y demás pero vamos, que igualmente a mí me ha encantado es que casi siempre, en mi opinión gana Jason, bueno Freddy también me da mucho miedo, pero es que este está genial este pasaje está genial, además han cambiado cosas con respecto a otros años y está muy bien, que bonito es el amor, están recién casados que es vuestro coche es vuestra limusina no está limusina bueno, nos vamos un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si quieres más vídeos como este en el canal Os mando un beso gigantesco Y nos vemos en el próximo Silvia muerta, el ramo, el ramo, el ramo ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! Venga, cuando quieras ¡Luis! ¡Te toca volver a casarte!